El ayuntamiento de Acapulco realizó labores de limpieza en el río del Camarón, sin embargo, se les olvidó retirar la basura y la maleza. Ahora, la zona está con olores pestilentes las 24 horas del día, además de que han aprovechado algunos ciudadanos para depositar sus desechos por lo que parece un tiradero de basura a cielo abierto. Este problema inició desde hace ocho días y hasta el momento personal de saneamiento básico no ha acudido a retirar los desechos. Los vecinos esperan que la autoridad pronto retire la basura de la avenida Baja California y el río del Camarón. Manuel Noriega, Nalente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.